Me llamo Alexis Margao Morales, soy vecino de Guamo, en el municipio de Chocato, provincia de Granja, y vengo aquí a plantear la situación mía, desde el punto de vista mío personal lo considero crítico, porque tengo una enfermedad, en total tengo 5 enfermedades clónicas, pero la que más me perjudica es la misión, soy asociado al ANSI, y entonces a raíz de eso pasé por un peritaje médico y me dieron un 1, un acto para trabajar, y entonces me dieron una asistencia social de 167 pesos, eso duró un año y pico aproximadamente, pero al cabo del tiempo que llegué a la revamparamata de las patentes, empezaron a darle patentes a todas que no hay personas que quisieran tener la patente, y yo fui a solicitar la patente y me dijeron que no por el resultado del peritaje, es decir que me quitan la asistencia social, no me dan la patente, y entonces si decido hacer algo, vender un dulce, vender cualquier cosa, que es actualmente lo que estamos haciendo, es ilegal, me han quitado dulce, me han quitado en una ocasión, me quitaron un mil dulce y me pegan mil pesos de multa, para que se tenga una idea de la situación que estoy, ilegal y no es porque yo quiera, es porque no me dan la posibilidad de vivir como cualquier ciudadano en este país, normal. Pero el impedimento visual que usted tiene, si le permite realizar algunas labores, como tal, como tal, bajo mi responsabilidad, yo sé que en cualquier momento yo tengo un 80% de quedarme ciego, de posibilidad de quedarme ciego, eso me lo han dicho los mismos médicos, pero ya que no tengo otra opción, tengo que hacerlo, pero ni aun así me permiten hacerlo. Claro, si no tiene una asistencia social, algo, un sustento que pueda, aunque sea alimentar, alimentar a usted y a su familia, tiene que algo hacer para hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Usted tiene una familia que mantener? Sí, como mi familia es parte, nosotros somos nueve en la casa, y parte de esa familia depende de mí, no todos, porque entro un salario que es el esposo de la hija mía, que es médico, doctorado, pero los otros, mi mamá, mi mujer, el hijastro mío, tengo un hermano enfermo, con una tuberculosis crónica, y ahora le han quedado secuela, que está también en la última salud, no está recibido ayuda de ningún tipo, de ningún tipo a recibido ayuda, y también, como ocasión, yo exactamente me considero el orpón de la casa, y miren la situación del inspector. Eso el Estado no lo ve y no lo ve nadie. También es bueno añadir que usted es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, y puede ser uno de los motivos por los que la policía política o algunos factores manipulan el Ministerio del Trabajo para impedir que usted pueda realizar alguna labor como cuenta propista. Yo pienso que ese es el motivo fundamental. Desde el momento en que se enteraron de que yo era activista de la Unpacu, las cosas se me fueron obstaculizando. Era un estábulo por donde quiera, no puede ser posible. Yo considero que al Estado lo que le interesa es que yo le pague el impuesto, porque si se preocuparan por mí hubieran dejado la asistencia social. ¿Me entiendo? Entonces ahora no me quieren dar la patente. Me parece que eso lo que tiene que ver es con la Unpacu. Y hasta la muerte con Unpacu. Como miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, en el municipio Río Cauto, que vives en Guamo, ¿no? Un poblado de Río Cauto. ¿Cómo era activismo allí? ¿Cómo reacciona la población con el trabajo que ustedes desarrollan? Bueno, hasta el momento, el pueblo no es un secreto para nadie. El pueblo tiene miedo. El pueblo tiene miedo, pero muchas personas se nos acercan a nosotros, nos piden literatura para leer, discos, memoria, todos los trabajos que se nos pasan a nosotros. Nosotros nos rotamos. A la gente que se interesa, se lo damos. Y al que no se interese, le damos una explicación, tratamos. Pero bueno, mira, ahora se nos dio un caso ahí, que nos llegó una información. Por parte de la Seguridad del Estado, se reunieron con los delegados ya de Guamo, para que excitaran al pueblo, el presidente CDL y a la gente del pueblo, para que el lugar donde nos reunieran, en la casa donde nos reunieron, nos cayeran a pedrar. Y si nos vieran poniendo un cartel o dando una papeleta, que se nos fuera arriba y se nos quitara, y si había que dar un palazo, un golpe o algo, pues se nos viera que no iba a pasar nada. Eso fue parte de la Seguridad del Estado, en contacto con la gente de los delegados ya de Guamo, excitando al pueblo a que nos dieran golpe. Sí, eso se pone muy de manifiesto en todo el país, cuando los activistas nuestros grupos desarrollan las actividades que habitualmente hacen en las calles, repartir impresos, discos y otros materiales en orientación a la población, vemos la gran aceptación que tiene la población con el trabajo que realizamos. Si alguien en mi zona me agrede, yo estoy seguro que es instrumentado por la Seguridad del Estado, pero así que de nazca, por el trabajo que nosotros realizamos, ni nadie del pueblo mío me va a agredir a uno. Estoy convencido de eso. ¿Entonces considera que la aceptación del trabajo que realiza la Unión Patriótica de Cuba, en este caso ustedes, que son los que están en este poblado, en el municipio de Río Cauto, es muy buena la aceptación? Sí, bastante buena. Bastante buena y ya era hora, creo que nos habíamos dejado la vuelta. Ya era hora que tuviera que pasar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video